Aaaaaahhh 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 Hola No soy harta Soy un Adem Bienvenidos a un nuevo ultomido Hoy es malditamente Halloween Y voy a asustaros a todos Aaaaaah Creo que va a ser algo ultramega super mega Tompe de viral Voy a asustar a absolutamente todo el mundo con esta cara diabólica El vídeo de hoy se va a volver ultra mega super viral Así que vamos para allá Se ha hecho un zombie más rápido del mundo La gente se ha cagado La gente huye de mi Creo que es hora de activar el modo ultra turbo Y he sido con la cámara Mi especialidad A perseguir a la gente a las calles a tope Policía Policía Hay un zombie ahí Hay un zombie ahí Un compañero Voy a comer Voy a comer Voy a comer Por el zombi harta Ese va a ser el mío Questa más era lo que yo pensaba Mira, mira, este Mira, este ¡Ah! 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 Perdón ¡Ah! 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 Me encanta, miren ese chaval ¡Ah! Me encanta, miren ese chaval Se ha ido corriendo, chavale ¿Qué opináis de mi actuación de zombi? La verdad que han pasado 20 personas corriendo por aquí, cagadas, chillando, ¡eh! ¡Que vien zombie! Tenía muchísimo miedo de todo el mundo Hermano, mira eso ¡No! ¡Era perfecta! Mis víctimas Tú una cosa, con todo eso no es pincha Espera, camuflarme, camuflarme Como si yo fuera una más Sí, sí, como si yo fuera una más Es muy top, eh La gente se lo mira todo raro en plan Vale, sí, vosotros pasar como si... Vale, como si nada Sí, sí, como si nada Si yo soy una... Un chico tranquilo, un chico sosegado Pero al final soy un maldito zombie que quiere asesinarlo Tío, ¿cómo corres? Me cago en la puta Ya, ya, después tienes una foto, ¿eh? Rápido, ¿eh? Para ser youtuber ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¿Pero dónde estás? ¡Jajaja! 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 Dios, oh, hermano, hermano, que puto épico, que puto épico, que puto épico, chaval Hola, perdóname, mira esos, mira esos, mira esos que están en el banco, van a ser totalmente aniquitados Mira esa de verde, que no se da cuenta, si se da cuenta, se cuenta, así que 3, 2 La peña, mira esa gente, de la izquierda, imaginaos que yo soy un peatón normal, que de repente Vaya, no puedo más, no puedo más, ya se me cae, no soy zombie, no soy zombie O sea, creo que todas las descripciones que me dice la gente Es que aguanto un montonazo corriendo, y es que he hecho, wow, he hecho 7 años de fútbol, 3 de bola y playa He estado 5 años en atletismo, o sea, para llegar a esta puta, resistencia han pasado años, eh Y no la sigo perdiendo, eh, son las 3 y media de la mañana, y toca asustar a la gente A ver si pasa alguien por aquí, tío Vale, que la gente está viniendo por aquí, o sea, hay gente que viene por aquí, así que nada, amigos Harta va a disfrutar mucho, ay, ay, ay una chica, ay una chica, ay una chica Ay monstruo, tío, chica, vete Están riendo, se están descubrando, miren Para, 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 no, ya, 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 vale, estoy cansado de correr, coño, ya, hostia, siempre me persiguen a mi, loco Bueno, hay que asustar a estos, ¿no? Hay muchos, ¿verdad? Perdona, eh, perdona, me está insultando, a ver, con razón, la verdad, está insultando con razón Bueno, promete que me lo estoy pasando super, mega, ultra bien Salmoso, mil De verdad que me estoy irtiendo como nunca haciendo este video No, no, promete que es el mejor video de mi cara, mira, tío, la rata, la rata, mira ese, mira ese de detrás de la rata Creo que soy un zombie infiltrado y esos dos zombies se están dando cuenta Voy a ir Como que sin correr Me he vuelto loco, mira a mis presas Que este es un juego de máxima diversión O sea, soy más feliz siendo zombie que siendo persona ¿Cómo explico eso? Ni tu idea Por ejemplo, fijaros a esa chica de detrás No es tan fácil como es el cine, como esto Yo no quiero saber nada aquí Yo no estoy ¿Qué ha pasado? Es que bien que me lo estoy pasando, te lo juro En plan, es el peor mejor video de mi canal Dios, esta broma es totalmente real ¿Crees que es esto super, mega, ultra, amigo? Silencio Amigo, solamente quiero ser parte de ti Yo también voy al gym Y hago flexiones Yo también Yo me pongo a hacer flexiones al lado de tuya No te toco Me vas a tocar No te toco, juro por mi madre Me vas a tocar No, hazme caso, no te voy a tocar Buenas noches Buenas noches No querer hacer flexiones conmigo Pues iba a chimatar Dios, como me gusta este papel El papel de tu pie es mucho mejor Mira, esos del fondo de ahí van Con una sucia rata tóxica Cuando vengan van a ser aniquilados Mierda Soy el pedazón de el mundo Pero aún hay esperanza Mira, mira Dios Ahí se está Una de copón Ahí hay peña Pero yo creo Que si vamos justamente Mierda, tío Vale Tengo que ir detrás de los coches Tengo que ser totalmente indisible Yo soy un fantasma La que voy a liar ahora va a ser Tocha, 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 tocha Entonces Lo que voy a hacer Es como los zombies Están justamente Lo que voy a hacer es Dar toda la maldita vuelta La manzana Para ir justamente por detrás Creo que va a ser lo mejor Y lo más épico de esta puta noche Hermano, hay un hombre Que está al final de la calle Que me da bastante mal rollo Y mirad que yo doy más mal rollo Un zombie contra un traficante ¿Qué tiene que hacer? Los comes de los sesos Se acaba de ir Me voy a poner enfrente de este coche En plan Por favor no gires, coche Por favor no gires No, 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 no Mierda Soy un desgraciado Soy el zombie más infortuno De todos los zombies Pero ahora Creo que viene una cosa Super mega ultra tocha Bro, opiniones de este video No, este video es el más tocho De tu canal O sea Las heridas parecen real No lo siguiente Hermano Es que soy el mejor zombie del mundo Y me queda nada de batería En la maldita cámara Pero bueno, no pasa nada ¿Dónde está? ¿Ha muerto todo el mundo ya o qué? No, no, la gente está Mira, detrás de aquí A la derecha Y eso es lo que voy a aprovechar Lo claro Es que ningún zombie se ha dado cuenta De que yo no soy un zombie Que voy con una cámara Literalmente gigante ¿Sabéis? En plan, mirad mi cámara En plan, es que literalmente es gigantesca Con un foco super mega grande Y nadie se ha acatado En plan, soy una más Soy una más de la familia de los zombies ¿Qué está equivocando? Shh, shh, shh Vale, aquí, aquí, aquí ¿Qué es este amigo? Vale Mirad, la gente es mujer Venidos, venidos Shh, shh Vale, mirad ese hombre Ese hombre va a pillar Ese hombre va a pillar Se va a ir para la tumba Directo Pam, de golpe Vale Aquí lo máximo rápido posible Para que la gente no se dé cuenta Que soy un zombie Soy un niño Soy un niño Soy un niño que simplemente Le gusta divertirse en sus ratos libres La, 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 la Soy un zombie Soy un zo Soy un zombie feliz Un zombie super feliz No voy a hacer daño a nadie Soy mejor que otro Soy el rey de los zombies ¡Vualá! Shh Un zombie nunca descansa Aquí en excesos Vuelo a humanidad Vuelo a desgracia Vuelo A que hoy voy a comer ¿Vienes de zombie? Es un experto zombie He nacido siendo zombie Y me he convertido en humano Vale Hay muchísima gente Hay mucha gente Sí, sí, sí Se va para la izquierda Esto va a ser super mega ultra enemico Fíjalo Y el soldado Soldado ¿Qué? ¿Son zombies? Sí Soy una mierda No me lleve detenido ¿Qué idioma es así? No sé si está cangoso Ah, por favor No te voy a hacer el contenido de momento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos para delante! ¡Vamos, por favor! Yo solamente quiero hacer mi trabajo Perfecto Pues tu trabajo es... Mirad ¡Vamos! 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 Looks like the guy, a roblox Para poniendo el cargador la 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 laooo Me van a llevar detenido y toda esta broma se vacaba Veo si no le hay que comerte Veo si no le hay que comerte Veo si no Mira a esos Mira a esos Que le brillan hasta los pantalones Mira eso Mírali Mira esto Se va a quedar para el recuerdo Mira Vamos a irnos al marullo Básicamente donde está la puta base Absolutamente todo el mundo Y voy a sorprender, hay 200 personas Vale, pero tengo que pasar de desaparecido Como si yo fuera una persona normal Y de repente, pum, a por todos Estáis viendo que hay justamente 200.000 personas, pues vamos a ir A por ellos, fijaros Gente grabándome por ahí, todo el mundo Justamente mirándome, está la policía justamente ahí Creo que ahora mismo la vamos a liar más que nunca Esto se va a recordar para absolutamente Todo YouTube, así que, de verdad, Maximus4 Si todavía no lo habéis hecho, suscribiros al canal Es totalmente gratis, subimos vlogs a las 8.40 Absolutamente todos los días Sin fallar ni un solo, ¿y dónde habéis visto otra Locura como esta? Hola amigos Vale, no puedo No puedo salir de mi personaje Tengo que estar Vale Hay mucha, pero hay mucha gente Así que Viva Jesucristo y vamos a por ellos Vale No tommeno No tommeno No tommeno No tommeno No tommeno No tommeno Vuelva aquí, vamos a saludar al mini. Tengo hace tarde, perdona. Parale, hombre. Pero tú viste todo el mundo, ¿no? Y bueno, por aquí acabo el vídeo. Adiós, gracias. Qué auténtica lograda, muchas gracias. Pues nada, es hora de retirarnos por la zona. Decir que muchísimas gracias a absolutamente toda la gente. No soy un zombie. Hola, vas a ser mi última caza. Y pues nada, que muchas gracias a la gente del survival zombie, que lo tenéis ahí todo abajo en la descripción. Y nada, como siempre digo, yo soy Harta, suscribiros al canal, darle un pedazo de like y vive al máximo. Soy Delvein, nadie puede conmigo.